Tenemos una pregunta sobre el divorcio. Si la mujer pide el divorcio, ¿tiene que devolver la dote, el regalo que el hombre le dio en el comienzo o no? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué significado tiene el matrimonio en el Islam. El matrimonio es un compromiso de un hombre con una mujer. El hombre queda y que recibe. La mujer queda y que recibe. El hombre lo que recibe es una mujer cariñosa, amable, piadosa, que va a ser el centro de mucho afecto, amor de su casa. La mamá de sus hijos. La mujer con quien puede tener intimidad. Solo con ella. Eso es lo que el hombre recibe. ¿Qué da el hombre? Al hombre le toca toda la responsabilidad económica de la familia, que es la manutención. De la mujer y de sus hijos. ¿Qué más? La dote. La dote a cambio de qué? A cambio de esa relación. Que ya el hombre va a estar con ella. Ella le da lo que el hombre quiere. La mujer que recibe la dote por esa relación, por ese matrimonio, por ese compromiso con el hombre. Y la manutención. Cuando está con el hombre. ¿Y qué más? Todos los gastos de manutención están a cargo del hombre. ¿Qué responsabilidad tiene la mujer? Que sea la mujer de ese hombre. Que no traicione a ese hombre. En la relación sexual. Y que en la intimidad. Este dispuesta a su marido. Porque hemos limitado al hombre que no puede tener relación con otras mujeres. En otro lado debemos dejarle un poco de libertad. Cuando te da gana. Cuando quieres estar con tu esposa. Lo puedes hacer. Muy bien. Eso es el matrimonio en el Istama. ¿Quién puede pedir el divorcio? Istámicamente. Cuando uno de hombre o mujer es un malvado pecador. Por ejemplo, uno de ellos es un adultero, asesino, drogadicto. Cualquier de ellos puede pedir el divorcio. Ambos. El hombre puede divorciar a su mujer. Y la mujer puede pedir el divorcio a su marido. Con todos los derechos. Con todos los derechos. Quiere decir, en caso de que uno de ellos es un degenerado. El hombre es un degenerado. Es un violento que pega a su mujer. O es un borracho. O es un drogadicto. O es un hombre que no trabaja. Que no paga manutención. La mujer puede denunciar en contra del hombre. Y pedir el divorcio sin problema. Se le van a otorgar con todos los derechos. La mujer se quedará con manutención. Con la dote. Con los hijos. Con todo. Porque el hombre. Quiere decir. Incluso. La mujer va a ser tutor de sus propios hijos. El hombre. Porque es un malandro. Lo van a rechazar. Al contrario es lo mismo. Pero en caso que ni el hombre no es tan grave. Ni la mujer. Bueno. Cada uno puede ser que haya insultado a otro. Que hayan peleado. Pero ni el hombre no es tan grave. Poder titularlo como un degenerado. Ni la mujer es no tan grave como degenerada. Que son personas normales. Ni son drogadictos. Ni adulteros. Ni ladrones. Ni violentos. Ni asesinos. Ni nada tan grave. Son personas normales como un corriente. En este caso. El hombre si quiere divorciar a su esposa. Tiene que cumplir con todos los derechos. Toda la dote aún. Si no lo ha pagado. Tiene que pagar. La manutención. Si aún algunos días le ha faltado. Tiene que pagar. Y todo. Eso es el divorcio. En caso que la mujer en una relación normal. Dice. Ya no quiero más al hombre. Ya. No. No lo quiero. Puede ser. Sí. Una mujer dice. Ya estoy cansada de verte. Me. Disgustas. Te detesto. Me das asco. ¿Por qué? Porque no te quiero. Pero alguna explicación. No quiero dártelo. La forma que hablas. La forma que comas. La forma que habidas. Tu trabajo. Me das asco. Punto. No te quiero. ¿La mujer puede tener ese derecho? Sí. En cuando una mujer le da gana divorciarse. Sí puede pedirlo. Pero. Pero. El hombre ha invertido mucha plata. Y la dote. Generalmente es una cantidad grande. Y el pobre hombre. Ha gastado bastante. Para conseguir esa mujer en ese matrimonio. Vamos a ver. Por ejemplo. Un caso. Una chica es muy hermosa. Ahora. Después de casarse con este hombre. Va a haber ahí. Un hombre mucho más rico. Viene a pedir la mano de ella. Es algo haram. Es prohibido. Pero eso pasa. Entonces. El hombre rico. Dice a esa mujer. Si divorcias a tu marido. Yo te voy a tomar como esposa. Y el hombre pobre. Que no tiene culpa. No es un delincuente. No es un degenerado. Solo porque no es tan rico. Su esposa dice. Ay. No te quiero más. ¿Por qué? Porque el chico. Con el coche de lujo. Ha venido a pedir la mano. Y yo quiero el divorcio. Porque ahí tengo otros pretendientes. Es haram. Es prohibido. Pero ya lo está haciendo. Ella ahora quiere el divorcio. ¿Quién le puede impedir? Nada. Pero el hombre pobrecito. Que ha gastado tanto en dote. Y la manutención. La manutención es de ella. Ya. Se acabó. Los días que ella estaba con el hombre. Recibió la manutención. Pero el adote. Que es una capital de la vida del hombre. Por ejemplo. Aquí en Irán. Una mujer se casa normalmente. Con 100 monedas de oro. Cada moneda de oro. Es unos. Vamos a ver. Por unos 500 dólares. Más o menos. 400 dólares. Cada moneda de oro. Entonces. Ese gran capital. El hombre lo ha dado a esa mujer. Y ahora. La mujer dice. Chao. Y se va. Quiere llevar toda esa plata. Y el hombre se queda más pobre aún. El Islam. Aquí. Si la mujer. No tiene un pretexto. Para justificar. La causa del divorcio. Quiere decir. Si el hombre. No es un degenerado. Es un hombre. Normal. Si la mujer. Quiere el divorcio. Listo. Pero tiene que devolver la dote. Eso es lo justo. Porque. Una vez. El hombre. Es un malandro. Es un malvado. Puedes pedir el divorcio. Y tienes todos los derechos. Porque. Porque la culpa es del hombre. Pero una vez. Tú. Dices. No me gusta ese hombre. Te casas. Y el día siguiente. Dices. No me gusta el hombre. No puedes quedarte con el ladote. Una cantidad grande. Del dinero. Quiere decir. Si pasa. Un día. Del matrimonio. Y hayan tenido. Primer día. De noche. De sexo. La primera relación. Toda la note. Toda la dote. Pertenece a la mujer. Pero en caso. Que la mujer. Quiere. Divorciar. Si el hombre. Insiste. Dice. No. No. No quiero divorciarte. Te amo. La mujer. Dice. No. Yo quiero divorciarme. Entonces. Toda la dote. La mujer. Debe devolver al hombre. Para. Divorciarse. Hay casos. Que el hombre. También dice. Bueno. Si no me quieres. Yo también. No te quiero. Que decir. Es algo. Que se llama. Talag. Mubarat. Que ambos. Están de acuerdo. Entonces. La mujer. Una parte. De la dote. Lo paga al hombre. Eso es. Depende. Del acuerdo. Que van a tomar. El hombre. Dice. Bueno. Un porcentaje. Me lo pagas. Ya. Voy a firmar. Ya. Vamos a divorciarnos. En este caso. El hombre. Dice. Bueno. Si no me quieres. Yo no te quiero. Entonces. Van a hacer un divorcio. Que ambos. Están. De acuerdo. Pero en caso. Que el hombre. Insiste. En tener el matrimonio. La mujer. Dice. No. Para nada. En este caso. La mujer. Si tiene que devolver. La dote. Pero de todas formas. El divorcio. Es un mal. Permitido. Se dice. Que va a temblar. El trono de Dios. Por cada divorcio. Así que en el islam. No lo recomendamos. Para nada. Siempre lo que recomendamos. Es insistir. 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 Hacer que la mujer. El hombre. Vuelvan a tener la vida. Y continuar en una vida. Aunque haya pelea. Aunque haya. Problemas. Siempre. Lo que recomendamos. Es. Reconciliar. Siempre. El caso de. Nosotros decimos. El caso del divorcio. Es como el caso de la muerte. Es un mal. Pero que sí. Va a pasar. Cuando sea. Que cuando no haya otra solución. Decimos muy bien. Pero. Generalmente. Cuando en Irán. En una familia. Que haya el divorcio. La gente. No van a casarse. Con hijas. De esa familia. En esa familia. Hubo divorcio. Es decir. Esa familia. No protegió bien. Al matrimonio. Así que. En Irán. Es así. La gente. No van a casarse. Con las chicas. Otras chicas. Incluso. Con otras chicas. De esa familia. No van a casarse. Ni con. Ni permiten. Que chicos. De esa familia. De divorcio. Vayan a casarse. Con sus hijas. Esa familia. Para ellos. El matrimonio. No vale. Porque ahí. Tienen el divorcio. En esta familia. Yo creo. Que es muy importante. Mantener la familia. Aunque haya. El conflicto. Pelea. Desacuerdo. Siempre hay. La única solución. Es la tolerancia. Olvidar lo malo. De tu pareja. Y va a estar feliz. No pasa nada. Olvida. Olvida lo malo. Que te ha dicho. Lo malo. Que te ha hecho. Y vuelva. Y tú seas el amable. Tú seas la persona amable. Y vas a gozar la vida. Porque si te vas a divorciar. Te casas con otra persona. Pasará lo mismo. Siempre dos seres humanos diferentes. Tienen diferencias. Porque son dos seres humanos diferentes. Tú con tu pareja. Son dos seres humanos diferentes. Con dos educaciones diferentes. Con dos familias diferentes. Así que es muy claro. Y evidente. Que tienen cosas diferentes. Gustos diferentes. Tienen. Quiere decir. Tendencias diferentes. Es normal. La única forma. Para juntar dos personas. Con dos tendencias diferentes. Es la tolerancia. Siempre se decía. Cuando Imam Khomeini. Recitaba la fórmula de matrimonio. Para dos jóvenes. Entonces. Cuando decían. Por favor. Un consejo. Imam decía. Vayan a tolerarse. Vayan a aprender. Tolerarse. Tolerarse. Tolerense. Tolerense. Esa es la única solución. Tolerar significa. Olvida lo malo de tu pareja. Olvídalo. En realidad. Olvídalo. Nunca debes mencionar. Nunca debes quejar. A saber que la vida va a ser feliz. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Un abrazo. Muy bien. Núcleo. Núcleo. Gracias.